Este relato presenta dos situaciones distintas. La primera sucede en la cultura y tiempo de los aztecas. Y la otra en la época contemporánea. El protagonista en ambas historias se encuentra herido y sufre. La noche boca arriba es un relato corto que ubica al lector en dos mundos. El onírico o mundo de los sueños. Y el mundo de la realidad. No te preocupes cuando el narrador te confunda. Estoy segura que Julio Cortázar lo ubica como estrella del relato con toda la intención del mundo. Es omnisciente. Por lo tanto, conoce lo que siente nuestro protagonista. Lo que hace y lo que ve. Nunca participa en la serie de eventos. Acompáñame en la siguiente reseña de este enigmático y misterioso relato. ¿Acaso se puede confundir el mundo del sueño con el mundo de la realidad? ¿Acaso se puede confundir el mundo del sueño con el mundo de la realidad? Sin embargo, es evidente su plenitud y alegría. No sabemos de dónde viene. Ni mucho menos sabemos a dónde va. Él disfruta de su viaje. Sorpresivamente aparece una mujer parada en la esquina. Sin medir que no tenía a favor el semáforo, se lanza al camino. El motociclista frena con manos y pies. Se escucha el grito de la mujer. Todo se oscurece. Al volver de su estado de inconsciencia, evidencia la ayuda de varias personas. Estas personas lo trasladan al hospital. La mujer se encuentra con algunos rascuños, pero sale ilesa del accidente. El protagonista cierra sus ojos. Descansa. Al llegar a la cama del hospital, se queda dormido. Y es aquí donde inician la serie de sueños extraños. El primero muestra al protagonista como miembro de una tribu llamada Los Motecas, cuyos enemigos más cercanos pertenecen a una de las tribus más conocidas de la cultura mexicana. Sí, efectivamente, hablo de los aztecas. En este sueño, él está escapando de ellos. Corre por el bosque. Trata de escapar de sus captores. El motociclista pasea por el mundo onírico y el mundo de la realidad. Específicamente tres veces. En uno de los sueños es capturado. Siente un miedo que lo paraliza de un sordezo. Visualiza su muerte. Sabía que sería sacrificado por sus captores. Y mirando boca arriba, desea despertar de ese horrible sueño. Pero no puede. Desea despertar. Logra hacerlo. Aparece por última vez en aquella cama de hospital. Al estar ahí, mirando aquella habitación, agradece e intenta tomar agua. Pero justo en ese momento, vuelve a la oscuridad. Y se vuelve a dormir. No contaré el final de este increíble relato. Serás tú el que revele el misterio. El misterio que se encuentra detrás de la noche boca arriba de Julio Cortázar. Les acompañó Mariana González. Nos vemos pronto.